Bueno, el día de hoy, como les había comentado, vamos a hablar sobre los cuatro sistemas. Tenemos el sistema esquelético o ocio, el sistema muscular, el sistema respiratorio y el sistema circulatorio. Vamos a iniciar con el sistema esquelético, que ese sistema esquelético es aquel sistema que está conformado por un conjunto de estructuras sólidas compuestas básicamente por tejido óseo, que se denomina huesos. La cantidad que tenemos, 206 huesos en nuestro cuerpo humano, cada hueso es un órgano que está formado por diversos tejidos. Tejido óseo, tejido cartilaginoso, conectivo, epitelial, adiposo y nervioso, ¿ya? También lo componen los cartílagos que complementan su estructura. Entonces, acá tenemos una animación de un esqueleto humano. Bueno, ¿qué funciones tiene el sistema esquelético? Bueno, cumple diversas funciones, como por ejemplo, la función de sostén, la función de protección, la función de movimiento, de homeostasis, de minerales, producción de células sanguíneas y almacenamiento de triglicéridos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos como la función de sostén? Los huesos son el soporte de los tejidos blandos y el punto de apoyo de la mayoría de los músculos esqueléticos, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la función de protección? Que los huesos protegen a los órganos internos. Por ejemplo, el cráneo protege al encéfalo, la caja toráxica, al corazón y a los pulmones, ¿ya? Movimientos. Es un conjunto en conjunto con los músculos, ¿ya? La función de movimiento lo realiza de manera conjunta con los músculos. Ahora, la homeostasis de minerales, ¿a qué se debe esta función? Es que el tejido óseo almacena calcio y fósforo para dar resistencia a los huesos y también los libera a la sangre para mantener el equilibrio y así tener su concentración, ¿ya? La producción de células sanguíneas, a ver, ¿qué es esta función que realiza el sistema óseo? En la médula ósea roja, que es el tejido conectivo especializado, se produce la famosa hemopoiesis. ¿Qué es la hemopoiesis? Es la producción de glóbulos rojos, blancos y plaquetas, ¿ya? El almacenamiento de triglicéridos es una función también en su sistema óseo. ¿Por qué? Porque la médula ósea roja es reemplazada paulatinamente en los adultos por la médula ósea amarilla, donde éste contiene adipocitos, ¿ya? Entonces, es por eso. Entonces, tenemos aquí detallado y específico acerca de qué consiste cada función para que ustedes más o menos lo tengan. No se preocupen las personas nuevas ni las personas que ya están conmigo una semana. Estas PPTs lo van a tener porque lo subimos al grupo y ustedes pueden imprimirlo, pueden, para que ustedes lo puedan volver a repasar para el examen que va a haber todavía, de acá a unos días, a unas semanas, perdón. Ahora, ¿cuál es la estructura de los huesos? Los huesos se clasifican en diversos tipos según su forma. Hay un hueso largo que es conocido como el fémur o el húmero que consta de las siguientes partes. Diáfisis y epífisis. ¿Qué es la diáfisis? Es el cuerpo o porción cilíndrica principal del hueso. Como ustedes pueden ver aquí en la imagen, tienen aquí la diáfisis. Es esta, ay, perdón. Es esta parte, ¿ya? Ahora, la epífisis son los extremos del hueso. Extremo proximal y extremo distal. La metáfisis es el sitio de unión de la diáfisis con la epífisis. Su espesor va disminuyendo de acuerdo a la edad. Es esto, esta parte. Es entre, es la conexión entre la diáfisis y la epífisis. El cartílago articular es una capa delgada de cartílago hialiano, perdón, hialino, que cubre la parte de la epífisis de un hueso, que articula, ay, perdón, que articula, uy, no se puede mover, que articula con otros huesos. Por ejemplo, aquí tenemos el cartílago articular, está ubicado en la epífisis. ¿Dónde está el epífisis? Aquí y aquí. ¿Dónde está el cartílago articular? Aquí, estos dos puntos que pueden ver aquí en la imagen, es el cartílago articular. Ustedes lo van a poder visualizar en donde encuentren que hay una conexión de hueso con hueso. Entre esa conexión vamos a encontrar el cartílago. Ahora, ¿qué es el endostio? El periósteo es la capa que recubre la cavidad medular y contiene células formadas de hueso. Entonces, el periósteo, que es la imagen que pueden ver, acá en la imagen pueden encontrarlo, es una capa resistente de tejido conectivo denso que rodea a la superficie ósea. No tiene un cartílago articular, pero protege al hueso y participa en la reparación de fracturas, colabora también en la nutrición de los huesos y sirve como punto de inserción de tendones y ligamentos. ¿Ya? La cavidad medular, la cavidad medular es lo que pueden encontrar aquí, es el espacio interno de la diáfisis que contiene la médula ósea amarilla grasa. ¿Ya? Aquí pueden ver algo en la imagen amarilla, esa es la cavidad medular. ¿Ok? Ahora, histología del tejido óseo. El tejido óseo tiene una matriz abundante y también tiene células muy separadas entre sí. Esta matriz está formada por un 25% de agua, un 25% de fibras proteíneicas y un 50% de sales minerales cristalizadas. ¿Ya? Hay que tener en cuenta. Las células, tenemos las células osteogenas, que son las células madres, no son especializadas, pero tienen una capacidad de división entre las células hijas, que son los osteoblastos, y se localizan en la porción interna del periosteo y el endosteo. ¿Ya? Habíamos, recuerdan aquí, hemos visto la imagen, la imagen del periosteo y el endosteo. Entonces, esta célula se encuentra en la proporción interna, ¿ya? ¿Qué son los osteoblastos? Son células que construyen los huesos y sintetizan los componentes de la matriz del tejido óseo. Esto inicia el proceso de calcificación, ¿ya? Ahora, recuerden que blasto es un sufijo que indica que las células están secretando la matriz. Seguimos con la histología del tejido óseo. Tenemos otro tipo de células como el osteocitos, que estas células son maduras principalmente del tejido óseo, que derivan al osteoblastos, osteoblastos, que quedan atrapados en la matriz e intercambian nutrientes con la sangre. El sufijo cito indica células constituyentes de los tejidos, osteocitos, ¿ya? Aquí está esta imagen. Uy, no, ya. Los osteoclastos, que es esta imagen, podemos decir que son células muy grandes, formadas por una fusión de 50 monocitos, un aproximado, ubicados en el endostio, produciendo destrucción del hueso por medio de enzimas lisosómicas para permitir el desarrollo, crecimiento, mantenimiento y reparación normal del hueso, ¿ya? Los huesos no son completamente sólidos, ya que tienen muchos espacios. Según el tamaño y distribución de estos espacios, las regiones de un hueso se clasifican en compactas y esponjosos. En general, el hueso compacto constituye el 80% del esqueleto y el esponjoso el 20%, ¿ya? El tejido óseo compacto, ¿qué es ese tejido? Forma la capa externa de todos los huesos, brinda una protección y un sostén, ¿ya? Está formado por unidades llamadas ostionas o sistemas de Havers que constan de un conducto central que tiene un trayecto longitudinal y contiene un vaso sanguíneo llamado conducta de Havers. Pueden encontrar aquí canales de Havers, acá en la imagen pueden verlo, ¿ya? Una serie de las minillas concéntricas, las minillas concéntricas, que rodean el conducto, aquí están estas las minillas, que son anillos de matriz dura calcificada. Lagunas, que son, aquí dice osteocitos dentro de una laguna, estas de aquí, las lagunas, que son las lagunas, son espacios ubicados entre los anillos de las laminillas y que contienen osteocitos. Entonces, en las lagunas vamos a encontrar osteocitos, ¿ya? Canalículos, que encontramos aquí, que se irradian desde las lagunas en todas las direcciones, llenos de líquido extracelular y que contienen delgadas prolongaciones de los osteocitos. Comunican de laguna a laguna y los conductos centrales, ¿ya? Mientras que el tejido óseo esponjoso son, este, consta de laminillas dispuestas en una red irregular llamadas trabéculas. En algunos huesos, estos espacios están llenos de médula ósea roja, como pueden ver aquí en la imagen, Las trabéculas poseen osteocitos situados en lagunas con canalículos comunicantes con otras lagunas. Las osteonas son circulares, no se ajustan perfectamente entre ellas y las zonas que quedan entre osteonas están llenas de laminillas interticiales y laminillas circunferenciales. Los vasos sanguíneos y linfáticos y los nervios provienen del periósteo, penetran en el hueso compacto por los conductos perforantes de Borgma, ¿ya? La formación y creación de los huesos tenemos, el embrión no contiene huesos, sino estructuras de cartílago y el hialino de manera gradual se produce la osificación y la osteogénesis. A partir de estos centros de osificación constituidos por cúmulos de células especiales formadas de hueso denominados osteoblastos. A medida que se forma la matriz ósea, empiezan a depositarse en ellas compuestos inorgánicos como sales de calcio que le dan al hueso su dureza y característica. La osificación consta de dos procesos. Uno, la síntesis de la matriz ósea orgánica por los osteoblastos y dos, la calcificación de la matriz. Ahora, el aparato de Golgi de los osteoblastos se especializa en la síntesis y secreción de mucopolisacáridos y su retículo endoplasmático elabora y secreta una proteína llamada colágeno. Los mucopolisacáridos se acumulan alrededor de cada osteoblasto y los haces de fibras colágenas embeben de esa sustancia. Todo esto junto constituye la matriz ósea. Las fibras colágenas le dan una resistencia a la matriz ósea. Entonces, esta formación y el crecimiento de los huesos consta de estos procesos. Interviene la osificación, interviene la osteogénesis, intervienen los osteoblastos. Recuerden que gracias al proceso de osificación se cumple tres procesos. Para la síntesis de la matriz ósea y para la calcificación de la matriz. La osificación comienza en la diáfisis y avanza hacia la epífisis. Como pueden ver acá en la imagen, el hueso, acá es un hueso fetal. Luego viene la calcificación del cartílago. Aquí hay un vaso sanguíneo y los centros de osificación que habíamos comentado van a acercarse a la diáfisis y epífisis. Y el cartílago de crecimiento, vamos a encontrar aquí la médula ósea. Esos son los centros. Y esto va a ser el hueso maduro. Como habíamos visto al inicio, que en el hueso vamos a encontrar la médula ósea. Vamos a encontrar llenas, no solamente de lo que es matriz ósea, sino también de cartílagos, tejidos, nervios. Mientras no ha terminado el crecimiento longitudinal del hueso, queda una capa de cartílago denominada cartílago epifisario. Entre cada epífisis y diáfisis, la proliferación de las células del cartílago epifisiario provoca el crecimiento longitudinal del hueso. Cuando los huesos han alcanzado su longitud máxima, ese cartílago desaparece. O sea, cuando la persona ya terminó de hacer su proceso de crecimiento, ese cartílago ya no tiene función. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Sí. Espero que no se hayan dormido. Ya, espero. A ver quién habla. Ok, ya estamos bien. Entonces, Rocío sí está de... Ya, como no todos están activados su cámara, yo me imagino que no estarán durmiéndose, pues. Ya. A ver. Ok, Susan dice, mejor prenda la cámara. Dice, ya. Paola, ¿qué pasó, Paola? A ver. Muy bien, Laura, ya. Va a haber muchos 20, entonces, en esta práctica, porque están muy atentos. Ahora, vamos a seguir con el proceso de... Ya, no te preocupes, Rocío. Ya, a ver. Por ejemplo, vamos a hacer... Vamos a pasar al proceso de vascularización e inervación de los huesos. En este proceso van a actuar venas y articulaciones. Entonces, ¿qué nos dicen? Que las arterias penetran en los huesos por el periósteo. Ya habíamos hablado en el inicio de las diapositivas, ¿dónde está ubicado el periósteo? Las arterias periósticas entran por muchos lugares para irrigar y nutrir el hueso. Si se elimina el periósteo, el hueso muere, porque recuerden que este va a ser el medio donde van a encontrarse las arterias. ¿Y qué función tiene este espacio de irrigar y nutrir el hueso? Entonces, si nosotros, por ejemplo, nos alimentamos... Entonces, habíamos dicho que en el espacio del periósteo es donde se va a realizar la función de la nutrición y la irrigación del hueso. Entonces, si no existe este espacio, el hueso muere, digamos en un sentido, ¿no? Una arteria atraviesa de manera oblicua el hueso compacto para alimentar el hueso esponjoso. Recuerden que había dos tipos, hueso compacto y hueso esponjoso. Entonces, los extremos de los huesos se nutren de las arterias metafisiarias y epifisiarias, ¿ya? Las venas van a realizar la función de acompañamiento a su paso por los orificios nutricios, ¿no? Los vasos linfáticos abunden en el periósteo. Los nervios también acompañan a los vasos sanguíneos que nutren los huesos. Entonces, vamos a encontrar en el hueso... En los huesos vamos a encontrar arterias, venas, vasos linfáticos, nervios, recuerden, ¿ya? Los nervios acompañan a los vasos sanguíneos que nutren los huesos. El periósteo tiene una inervación generosa de nervios sensitivos. Como ustedes pueden ver aquí en la imagen, tenemos vena epifisiaria, arteria epifisiaria, tenemos por aquí lo que es el hueso compacto, tenemos el agujero nutricio, que acá es lo que pueden encontrar ustedes. No sé si pueden visualizar, por ejemplo, el hueso del pollo, ¿no? Es un claro ejemplo. La parte de la pierna, si ustedes lo revisan, ahora cuando vuelvan a comer la presa de la pierna, lo van a revisar, tiene en la parte... La parte de la pierna es como si fuera el fémur que tenemos, ¿no? El hueso de nuestra pierna. Ustedes se han dado cuenta que en la parte proximal, ya, perdón, distal, van a encontrar un pequeño agujero en ese hueso. Si ustedes lo van a... Si ustedes lo visualizan bien, el hueso del pollo, tiene un pequeño agujero. Entonces, ese pequeño agujero es paralelo, similitud a nuestro hueso que nosotros tenemos y eso sería considerado como nuestro agujero nutricio, por donde va a innervar lo que es la arteria y la vena. Ya, ¿verdad? Hacen entonces ese ejemplo. Entonces, ahora le dicen, mami, por favor, no botes el hueso del pollo, de la pierna del pollo, porque voy a revisar el agujero nutricio. Entonces, para que ustedes tengan ejemplo. Es muy sensible al desgarro o a la tensión esta parte, explicando que el dolor agudo de la fractura ósea. Entonces, como cuando nosotros nos fracturamos, ¿no? Sentimos un dolor. ¿Por qué? Porque el hueso también tiene nervios que van a poder emitir mensajes de dolor por nuestra sensibilidad, ¿ya? El hueso apenas tiene terminaciones sensitivas. Entonces, si nosotros nos fracturamos, vamos a sentir la sensibilidad del dolor gracias a los nervios que acompañan a lo que es el hueso, ¿ya? La división del sistema esquelético. Se divide en dos. El esqueleto axial y el esqueleto apendicular. El esqueleto axial está conformado por 80 huesos de la cabeza, cuello y tronco. O sea, aquí, esta imagen que ven acá. Y el esqueleto apendicular está formado por 126 huesos desde los miembros, incluido la cintura escapular y la pelviana. Entonces, aquí, acá ven que está resaltado solo el esqueleto apendicular, que son los miembros inferiores, que es la cintura escapular y la pelviana. En cambio, aquí podemos encontrar cabeza, cuello y tronco. ¿Ya? La clasificación de los huesos. Tenemos huesos largos, huesos cortos, huesos planos, huesos irregulares y huesos sesamoideos. ¿Qué son los huesos largos? Son tobulares que constan de diáfisis y epífisis. Tienen un hueso compacto en la diáfisis y un hueso esponjoso en el interior de la epífisis. Acá tenemos el ejemplo de huesos largos. ¿Ya? Por ejemplo, el húmero de brazo. Es un ejemplo. Huesos cortos, que son cuboides, tienen tejido esponjoso, salvo en su superficie. Por ejemplo, el hueso del tarso y del carpo. Acá tienen huesos cortos. Huesos planos son los huesos delgados compuestos por dos placas casi paralelas al tejido óseo compacto que envuelven a otro hueso esponjoso. Brindan protección, por ejemplo, el hueso del cráneo, el esternón o meoplato. ¿Ya? O el lomoplato. Recuerden, bueno, vamos a terminar aquí y les voy a decir cuál va a ser la tarea. Huesos irregulares, que tienen forma compleja. Por ejemplo, las vértebras o algunos huesos de la cara. Huesos sesamoideos, que están en algunos tendones a los que protegen del uso y desgarro excesivo. Por ejemplo, la rótula. Ahora, ¿cuál es la tarea? La tarea es que como tenemos 206 huesos, y si ustedes descubren uno nuevo, me avisan ya para poder patentarlo. Entonces van a hacer la clasificación de los huesos. O sea, me van a poner un cuadro. En un cuadro ponen hueso largo, hueso corto, hueso plano. Y en cada columna van a poner los nombres de qué huesos ustedes creen que pertenecen a los largos, a los cortos, a los planos, y a los irregulares, y a los sesamoideos. ¿Ya? ¿Queda clara la tarea? Vamos a clasificar los huesos de nuestro cuerpo según la clasificación. Bueno, van a dar la redundancia que encontramos en esta diapositiva. ¿Está bien? Miren que acá en cada clasificación les estoy poniendo ejemplos. Entonces, de acuerdo a eso, y aquí está la imagen, y de acuerdo a esa imagen ustedes pueden hacer su clasificación para que presente. Ya, esa es la primera tarea. Antes de pasar, antes de pasar al sistema muscular, vamos a pasar a ver el video, ¿ya? Muy bien, gracias Laura. Repito, Miriam, ya. La tarea, ¿cuál es la tarea? Es hacer un cuadro. A ver, espérenme un ratito que... Miren, así es la tarea, porque si no me van a preguntar cómo es la tarea a mí, me van a decir. Ya, a ver. Voy a compartir mi pantalla. Ya, van a hacer esto. Van a hacer un cuadro. Creo que es grande ya. Sí ven, ¿verdad? Ya, y van a poner acá, por ejemplo, hueso largo. Y aquí van a enumerar cuáles son los huesos largos que tenemos en nuestro cuerpo. Hueso corto. Aquí van a enumerar los huesos cortos que encontramos, huesos largos. Luego el hueso plano. Y aquí también enumeramos, ¿no? Vamos enumerando, vamos enumerando. Esa es la tarea. Número uno, ¿ah? Esa es la tarea número uno. Después va a haber otras tareas. Esta es la tarea número uno del sistema óseo, ¿ya? Sí creo que les queda un poco más claro. Sí, ya. Recuerden que eso lo van a hacer de la clasificación que tenemos de esta clasificación. Aquí está esta diapositiva. De esta diapositiva se van a guiar, ¿ya? Entonces vamos a ver el video. A ver, creo que sí lo visualizan. Sí lo ven, ¿no? Ya. Sistema óseo. ¿Te has preguntado cómo es que realizamos movimientos con nuestro cuerpo? Por ejemplo, cuando escribimos a nuestro teléfono celular. ¿Cómo podemos ordenarle a nuestro cuerpo que mueva los dedos para teclear? ¿Cómo puede nuestro cuerpo organizar estos movimientos? ¿Cómo puedes coordinar dos o más movimientos a la vez? Seguramente tienes una idea de lo que es el esqueleto, una estructura interna y muy fuerte, formada por huesos, que le da soporte a nuestro cuerpo. Además, protege a algunos órganos como el cerebro y al corazón. Gracias al soporte que nos dan los huesos, podemos correr, saltar y caminar. Gran parte del esqueleto de los niños está formado por cartílagos, que se van endureciendo hasta transformarse en huesos, conforme el niño va creciendo. Todos los huesos dejan de crecer cuando la persona es adulta. La parte de los cartílagos en los adultos es muy pequeña. Por ejemplo, tanto en la oreja como la punta de la nariz, están formadas por cartílagos. El cartílago es un material flexible y blando, aunque con cierta rigidez. Además de en las orejas y la punta de la nariz, también se encuentra en los extremos de algunos huesos, para facilitar el movimiento. El esqueleto de un recién nacido tiene 270 huesos. Algunos de ellos se van uniendo conforme el niño va creciendo. Y se convierten en 206 huesos cuando llegas a ser adulto. ¿Te imaginas? Los huesos se pueden clasificar por su forma y su tamaño. Veamos algunos ejemplos. Los huesos planos no ejecutan movimiento y su función principal es la de proteger órganos vitales. Ejemplo de estos son el cráneo, que protegen al cerebro. Y las costillas del tórax, que protegen al corazón. Los huesos cortos tienen movimiento limitado. Por ejemplo, los que se tienen en los dedos de las manos y los pies, y que se llaman falanges. En cambio, los huesos largos, llevan a cabo movimientos amplios, como es el caso del fémur en las piernas, y el húmero en los brazos. Muchos de los huesos largos tienen un espacio interior donde se encuentra la médula ósea, una sustancia esponjosa responsable de la producción de las células sanguíneas o glóbulos rojos. Los puntos donde se unen los huesos se llaman articulaciones, que nos permiten flexionar o girar algunas partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, tenemos las articulaciones que tienen un movimiento tipo bisagra, como son los codos o las rodillas. Tenemos otros que permiten un movimiento circular de bola, que encontramos en cadera y en hombros. Un ejemplo diferente son las articulaciones que conectan los huesos de la columna, que permiten un movimiento muy limitado. Hay articulaciones que están tan estrechamente conectadas y que no permiten el movimiento entre sus huesos. Este es el caso de los huesos que protegen al cerebro y que conocemos como cráneo. También vamos a encontrar una especie de ligas que nos permiten unir las articulaciones a los huesos. Estas se llaman ligamentos. En resumen, el sistema óseo se forma de huesos, articulaciones, cartílagos y ligamentos. Algunas curiosidades de nuestros huesos. ¿Cuál es el hueso más largo? El fémur, ubicado en el muslo. Llega a medir el 25% de la estatura de un adulto, por lo que una persona que mide 1.80 de altura, su fémur medirá alrededor de 45 centímetros de largo. ¿Cuál será el hueso más pequeño? Aunque no lo creas, el hueso más pequeño llega a medir entre 2.5 y 3 milímetros. Se llama estribo y se encuentra en el oído medio. Si se llegara a fracturar, te quedaría sordo. ¿Sabes cuál es el hueso que presenta el mayor número de fracturas? Curiosamente, es la clavícula, la cual se rompe por caídas con el brazo estirado o con el hombro. ¿Sabías que solo hay un hueso en el cuerpo que no está unido a ningún otro? Te invitamos a que investigues cuál es y para qué sirve. Bueno, escucharon el último, ¿verdad? El último que no fue nombrado. ¿Cuál es el hueso que no tiene conexión con ningún otro hueso? Nos vamos a averiguar a ver quién da más, quién dice, quién llega a la respuesta. Para ver, vamos a ver durante la semana quién me dice la respuesta. Bueno, entonces ahora vamos a pasar con la parte del sistema muscular. El sistema muscular es un conjunto de más de 600 músculos que existen en el cuerpo humano. Está formado tanto por músculos como tendones. Crean un equilibrio al estabilizar la posición del cuerpo, producen movimiento, regulan el volumen de órganos y movilizan sustancias dentro del cuerpo y producen calor. El músculo es un órgano que determina la forma y el contorno de nuestro cuerpo. Cuenta con células capaces de elongarse a lo largo de su eje de contracción. ¿Cuáles son las funciones? Así como todo sistema tiene, ¿cuáles son sus funciones? El sistema muscular tiene las funciones de locomoción, actividad motora de los órganos internos, información del estado fisiológico y la mímica. A ver, la locomoción. ¿Qué nos dice? El efectuar el desplazamiento de la sangre y el movimiento de extremidades estamos realizando la función de locomoción. La actividad motora de los órganos internos está encargado de hacer que todos nuestros órganos desempeñen sus funciones, ayudando a otros sistemas, como por ejemplo el sistema cardiovascular. La información del estado fisiológico también es una de sus funciones. Por ejemplo, un cólico renal provocado por contracciones fuertes del músculo liso, generando un fuerte dolor. El signo del propio cólico va a dar que una de las funciones del sistema muscular. ¿Ya? Entonces, si presentamos dolor en alguna parte de nuestro cuerpo, quiere decir que el sistema muscular está realizando la función de la información. La mímica, la función de la mímica. El conjunto de acciones faciales, porque también en nuestro rostro tenemos músculos faciales, también conocidos como los gestos que sirven para expresar lo que sentimos y percibimos. Entonces, todos los gestos que nosotros realizamos van a ser producidos por el sistema muscular. ¿Ya? Los tipos de músculos. Tenemos el músculo esquelético, el músculo liso y el músculo cardíaco. El músculo esquelético puede describirse como un músculo voluntario o estriado. Se denomina voluntario ¿por qué? Porque se contrae de forma voluntaria. Su propio nombre lo dice. Ahora, un músculo consta de un gran número de fibras musculares. Pequeños hacen de fibras que están envueltos por el perimicio y la totalidad de los músculos por el epimicio. ¿Ya? El tejido muscular liso va a describir como el visceral o el involuntario. No está bajo el control de la voluntad. Se encuentra en las paredes de los vasos sanguíneos, linfáticos, el tubo digestivo, las vías respiratorias, la vejiga, las vías biliares y el útero. El tejido muscular cardíaco se encuentra exclusivamente en la pared del corazón. No está bajo el control voluntario, sino por automatismo. Entre las capas de las fibras musculares cardíacas, las células contractiles del corazón se ubican láminas de tejido conectivo que contienen vasos sanguíneos, nervio y el sistema de conducción del corazón. Según la forma en que son controlados, tenemos voluntarios, involuntarios, autónomo y mixtos. Voluntarios controlados por el individuo, por nosotros mismos. Involuntarios dirigidos por el sistema nervioso central. Autónomos, que su función es contraerse regularmente sin detenerse. Y el mixto, que son músculos controlados por el individuo y por nuestro sistema nervioso central. De acuerdo a la forma, tamaño y ubicación, tenemos largos, cortos, orbiculares y ancho. Los largos son potentes, largos y angostos que pueden ser tanto planos como fusiformes. Por ejemplo, el bíceps, el recto del abdomen, como un ejemplo, ¿no? Aquí pueden ver en la imagen los largos, a este tipo de tamaño y forma le decimos largos. Los cortos, pueden ver lo que acá dice, son, su longitud es muy corta sin importar su forma y se ubican, por ejemplo, en la cara o en la cabeza. Aquí, por ejemplo, ¿ya? Orbiculares, tienen formas circulares, son los que se ubican, por ejemplo, en la lengua y párpados. Los anchos, que se caracterizan por tener todos sus diámetros similares, suelen ser angostos y con forma aplanada. Ejemplo, el dorsal ancho de la espalda, ¿ya? Aquí en la imagen pueden ver que está el sphincters, que es una forma de un anillo. En abanico, que es la forma ancha como el pectoral. El plano, que es el recto del abdomen. El largo, que está puede ser como el tríceps, el bíceps. El orbicular, que son músculos que se encuentran en los ojos o en las bocas, ¿ya? Ya. Bueno, aquí no voy a hacer la tarea porque acá lo van a encontrar todos. Músculos de la expresión facial. ¿Cuáles son los músculos? Tenemos el músculo del epicráneo, el superciliar, el orbicular de los párpados, el cigomático mayor, el orbicular de los labios y el buccinador. ¿Cuál es la función de cada uno? Por ejemplo, eleva el epicráneo, va a permitir que se eleve la ceja y frunce la frente horizontal. Ya, o sea, haga el ceño, ese ceño. ¿Y qué nervio está enervado aquí? Es el nervio 7, el par craneal 7, ¿ya? El superciliar tiene función de que frunce la ceja vertical. Por ejemplo, el cigomático mayor, por lo cual sonreímos, tiene la función de la risa. El orbicular de los labios, tiene la función de juntar los labios, ¿ya? La parte del orbicular de los párpados, su función de este músculo, ¿cuál es? El cerrar los ojos. Entonces, en este cuadro ustedes van a encontrar el origen, la inserción, la función y qué par craneal lo inerva, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuáles son los músculos que intervienen en la masticación? El famoso músculo macetero, el temporal y el petrigoides, ¿ya? Por ejemplo, el macetero va a estar ubicado en el maxilar inferior, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la función de cerrar el maxilar? Entonces, al momento que ustedes realizan la masticación, van a encontrar que este músculo es el que está realizando el funcionamiento. El temporal es el que permite cerrar el maxilar. Ahora, el petrigoideos es el que nos permite rechinar los dientes y todos estos músculos están inervados por el quinto par craneal. El esternocleidomastoideo es un músculo que está ubicado en el esternón de la clavícula y tiene una inserción en el hueso temporal y su función, ¿cuál es? Entonces, flexionar la cabeza, un solo músculo rota en la cabeza hacia el lado opuesto, el espasmo de este músculo o solo o asociado con el trapecio se denomina tortícule. Entonces, el esternocleidomastoideo va a actuar en la parte del cuello y tiene conexión tanto con el esternón de la clavícula, que es donde es su origen, y la inserción del hueso temporal. Los músculos que se mueven, por ejemplo, el complexo mayor, que se mueven en la cabeza, tenemos el esplenio de la cabeza y el complexo menor. Estos músculos tienen las funciones, uno que extiende la cabeza y permite inclinarlo, otro que permite inclinar y girar la cabeza de un lado a otro, y otro que inclina y rota la cabeza para girar de manera de contracción, ¿ya? Los músculos de toras tenemos los intercostales, los externos, los intercostales internos y el diafragno, ¿dónde están ubicados? En las costillas. Eso nos sirve para elevar costillas, para descender costillas, para expander el toras, produciendo la inspiración. Tenemos músculos en la pared abdominal, como el oblico mayor, el oblico menor, el transverso del abdomen, el recto anterior del abdomen. Son esos músculos que las mujeres y los hombres, cuando van al gimnasio, quieren tonificar, para formar sus cojitos, ¿ya? Entonces, ahora, con propiedad le vamos a decir al entrenador, quiero tonificar mi oblico mayor, mi oblico menor, mi recto anterior del abdomen, entonces él ya va a saber exactamente qué es lo que tú quisieras tonificar, ¿ya? Ahora, los músculos que están en el suelo de la pelvis, encontramos el elevador del ano, el isquiocavernoso, el bulbocavernoso en hombre y mujer, el transverso profundo del perineo, el esfínter estriado de la uretra y el esfínter anal externo, ¿ya? Ahora, los músculos que actúan sobre la cintura escapular, es el trapecio, el pectoral menor, el cerrato menor, angular de la escápula, romboides mayor o menor. Tenemos músculos que van, que van, que permiten que se muevan los brazos, por ejemplo, el pectoral mayor, el dorsal ancho, el pectoral, el pectoral permite que flexionemos el brazo, que realicemos la abducción anterior del brazo y que lo llevemos a través del pecho. El dorsal ancho tiene la función de extender el brazo y a realizar la abducción del posterior del brazo. Otro músculo, el deltoides, el supraespinoso, el coraco, el coraco braquial, el redondo menor, mayor, el infraespinoso y el subescapular. Músculos que mueven el antebrazo. Tenemos los famosos músculos bíceps, braquial, supinador largo, tríceps, braquial, pronador redondo, pronador cuadrado y supinador corto. Y en los músculos de la muñeca, la mano y los dedos van a encontrar el palmar mayor y menor, el cubital anterior, posterior, el radial, el primero y el segundo en externo, el flexor común profundo de los dedos o el oponente del pulgar. Si se dan cuenta, los nombres de los músculos son similares a los nombres de los huesos. Entonces, van a poder tener ustedes, se van a poder ustedes acordar o memorizar tanto los nombres de los huesos como los músculos porque tienen cierta relación, ¿ya? Tenemos también los que mueven el muslo, por ejemplo, los abductores, el glúteo mayor o menor. Luego tenemos los músculos de la pierna y los grupos de cuadríceps crural y los grupos de tendones de la curva, ¿ya? Acá encontramos los bíceps y los bastos. El músculo del pie, por ejemplo, el perioneo, lateral largo, corto, el tibial anterior, el gemelo, el solio. Entonces, son músculos que vamos a encontrar en nuestro sistema. Aquí lo tienen tanto para que ustedes lo puedan revisar en origen, inserción, función y en inervación. Vamos a ver el siguiente video para que ustedes, antes de pasar al otro sistema. El sistema muscular. Los huesos dan rigidez al cuerpo y las articulaciones nos permiten flexionar ciertas partes. Pero además de huesos y articulaciones, para movernos también necesitamos de los músculos, que son fibras que se encogen y estiran y recubren casi todo el esqueleto. Cuando un músculo se encoge, se contrae y cuando se estira, se relaja. Un dato interesante. Los músculos también nos ayudan a comunicarnos. En la cara tenemos alrededor de 80 músculos. Algunos sirven para mover la boca y la lengua. Otros para realizar expresiones faciales, como la sonrisa. Músculos, huesos y articulaciones trabajan en conjunto y así logran el movimiento del cuerpo humano. La mayoría de los músculos están fijos a los huesos. El estiramiento y el encogimiento de los músculos tira de los huesos y da movimiento a las articulaciones. Para realizar un movimiento o giro, los músculos trabajan en parejas. Uno realiza la función contraria del otro. Es decir, uno estira o gira una parte del cuerpo y el otro la encoge o realiza el giro inverso. De esta manera, músculos, huesos y articulaciones trabajan con el cuerpo y el otro la encoge o realiza el giro inverso. De esta manera, músculos, huesos y articulaciones trabajan conjuntamente para que el cuerpo adopte distintas posiciones y podamos caminar, correr, hacer rutinas gimnásticas y realizar movimientos finos como escribir o mover piezas muy pequeñas. Como puedes darte cuenta, para lograr el movimiento, tanto el sistema óseo como el muscular trabajan en conjunto. ¿Cuántos músculos dijo que teníamos en la cara? A ver si hayan estado atentos. ¿Cuántos músculos? ¿Cuántos, Pablo? 80. 80 músculos. Ya. A ver, ¿quién vas a responder acá? Muy bien, Ileana. Ya, Susa. Ya, a ver. La tercera pregunta. ¿Cuáles son los dos sistemas que trabajan en conjunto para dar movimiento a nuestro cuerpo? Muy bien, ya, Susa. Bien, entonces, sí estamos atentos, a pesar de que estemos con la cámara apagada. Entonces, sí estamos atentos. ¿Qué decir? Ya. Muy bien. A ver, ¿qué nos responden? Ya, Rocío. Bueno, vamos a pasar ahora, ahora al sistema. No sé quién está, Pablo. Ya, muy bien, Paola. Entonces, vamos a pasar ahora al sistema respiratorio. ¿Qué nos dice el sistema respiratorio? Nos dice que está formado por un conjunto de órganos que tiene como principal función llevar el oxígeno atmosférico hacia las células del organismo y eliminar del cuerpo el dióxido de carbono, el CO2, producido por el metabolismo celular. ¿Cuál es la clasificación? Tenemos una zona de conducción, una zona respiratoria, tenemos vías aéreas superiores y las vías aéreas inferiores. ¿Cuál es la zona de conducción? La función es calentar, limpiar y humedecer. ¿Cuáles son las partes del sistema respiratorio que conforman esta zona de conducción? Son la laringe, la tráquea, los bronquios y bronquiolos. La zona respiratoria lo conforma, tiene como función realizar el intercambio de gases y lo conforman los alveolos. Entonces, si en la pregunta del examen te digo, ¿cuál es la parte del sistema respiratorio que se realiza el intercambio gaseoso? Tú tienes que responder que es los alveolos, ¿ya? Muchos se confunden con los bronquiolos, así que es una pregunta donde la gran mayoría cae. Espero que ustedes no sean parte de esa gran mayoría. Vías aéreas superiores. Tenemos las fosas nasales, la faringe y la laringe. En las vías aéreas inferiores tenemos la tráquea, bronquios y pulmones. Aquí podemos ver en la imagen que aquí están las vías aéreas superiores y las vías aéreas inferiores. Por eso decimos enfermedades respiratorias de vías respiratorio alto y bajo. Es por esta clasificación, ¿ya? Tenemos ahora la cavidad. Vamos a hablar de cada parte del sistema respiratorio. Vamos a iniciar con el ingreso por donde ingresa el aire, que es la cavidad nasal. Son dos estructuras, derecha e izquierda, ubicadas por encima de la cavidad bucal. Están separadas entre sí por un tabique nasal de tejido cartilaginoso. Entonces, en la parte anterior de cada cavidad se ubican las narinas. Aquí pueden ver en la imagen, las narinas son los orificios de entrada del sistema respiratorio. La parte posterior se comunica con la laringe a través de las coanas. Entonces, tenemos la laringe y las coanas están ubicadas en esta posición. ¿Cuáles son las funciones de las cavidades nasales? Filtrar las impurezas del aire inspirado. Humedecer y calentar el aire que ingresa por la inspiración. Y permitir el sentido del olfato y participar en el habla. ¿Qué es lo que hablamos actualmente con la famosa pandemia que está pasando con el COVID-19? Si ustedes están informados y han o han tenido, bueno, esperemos que no, pero si han tenido de repente un caso en familia, o un caso que ustedes han podido ver, se dan cuenta que uno de los síntomas más notorios y característicos del COVID-19 es la dificultad respiratoria, la congestión nasal también es otro de los secundarios. Entonces, lo que nos recomienda y lo que nos dice la OMS es que tenemos que tener una hidratación adecuada para mantener humedecida nuestro sistema respiratorio. Entonces, si todo el sistema respiratorio tiene como función de realizar lo que es una adecuada oxigenación, si nosotros no nos hidratamos correctamente, vamos a realizar que este sistema esté con una deficiencia en cumplir sus funciones. Entonces, la cavidad nasal es el encargado de filtrar impurezas del aire inspirado. Ahora vamos a pasar a la siguiente, el siguiente conducto que sigue, que es la faringe. ¿Qué es la faringe? Es un órgano tubular y musculoso ubicado en el cuello, comunica la cavidad nasal con la laringe y la boca con el esófago. Por la faringe pasan los alimentos y el aire que va desde y hacia los pulmones, por lo que es un órgano que pertenece a los sistemas digestivos y respiratorio. ¿Cuál es la función? Deiglusión, respiración, fonación, audición. ¿Cuáles son las partes? La nasofaringe, la bucofaringe y la laringofaringe. Acá lo pueden ubicar. ¿Ya? La nasofaringe es una porción superior que está ubicada detrás de la cavidad nasal, aquí lo pueden ver, que se conecta con el oído a través de las trompas de eustaquio. En cambio, la bucofaringe o orofaringe es una porción media que se comunica con la boca a través del itzmo de los fauces. La laringofaringe es la porción inferior que rodea a la laringe hasta la entrada del esófago. La epiglotis marca el límite entre bucofaringe, por acá está la epiglotis, y laringofaringe. Ahora, tenemos la laringe. Es una cavidad formada por cartílagos que presenta un saliente común llamada una nuez. Tiene un diámetro vertical de 7 centímetros en el varón y en la mujer 5 centímetros. Se encuentran las cuerdas vocales en el vibrar con el aire que produce la voz. Esa es la famosa que le dicen la manzana, ¿ya? Funciones respiratoria. De glutoria es cuando se eleva la laringe y el bolo alimenticio pasa hacia el esófago. Protectora, se cierra el epiglotes evitando el paso de sustancias a la tráquea. Tusígena y espectorante, la función protectora. Fonética también. Entonces, recuerden cuando una persona se asfixia, la que está actuando aquí es la laringe, porque tiene la función protectora. Hace que se cierre el epiglotis para que así no pase ningún tipo de sustancia o algún tipo de cantidad o un trozo del alimento hacia el tráquea, hacia las tráqueas, porque si no vamos a generar una obstrucción en la vía aérea. La tráquea es un órgano en forma de tubo de estructura cartilaginosa que comunica la laringe con los bronquios. Está formada por numerosos anillos de cartílagos conectados entre sí por fibras musculares y tejido conectivo. La función de los anillos es reforzar a la tráquea para evitar que se colapse durante la respiración. En la parte inferior se divide en los bronquios derechos e izquierdo, los cuales no son exactamente iguales. Tenemos mucos y células ciliares en su interior, lo cual atrapan a cualquier objeto que entre a ella como restos de comida y lo expulsan mediante la tos. Susan, por favor, ¿le puedes atender a Gabriel? ¿Ha publicado algún grupo? Por favor. Bronquios. Son estructuras de forma tubular y consistencia fibrocartilaginosa que se forma tras la bifurcación de la tráquea. Entonces, esta es la tráquea y se va a dividir en dos bifurcaciones que van a ser denominados como los bronquios. El derecho mide 20 a 26 micrómetros de largo y el izquierdo de 40 a 50 micrómetros. Al igual que la tráquea, los bronquios tienen una capa muscular y una mucosa revestida por el epitelio cilíndrico ciliado. Ahora, acá también tenemos los bronquiolos, que son estas ramificaciones, que son pequeñas estructuras tubulares producto de la división de los bronquios. Se ubican en la parte media de cada pulmón y carecen de cartílagos. Aquí pueden ver, tráquea, bronquios, bronquiolos. ¿Y qué es lo que nos falta aquí? Los alveolos. ¿Qué son los alveolos? Son sacos alveoliares que contienen muchas estructuras diminutivas, como ustedes pueden ver acá en la imagen, que conforman los alveolos pulmonares, que aquí es donde se realiza el proceso de intercambio de gases. Ingresa el oxígeno y expulsa el dióxido de carbono. El bronquiolo respiratorio es el conducto alveolar, el saco alveolar y los alveolos constituyen la unidad respiratoria. Todo este conjunto va a constituir la unidad respiratoria. En los alveolos del pulmón se lleva a cabo el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Este proceso se denomina hematosis. ¿Ya? Entonces, recuerden estas palabras, por favor. ¿Qué se realiza en los alveolos? El intercambio gaseoso, licenciada. Pero, ¿cómo se llama ese proceso? En término clínico, hematosis. Los pulmones son órganos huecos situados dentro de la cavidad toráxica a ambos lados del corazón, protegidos por las costillas. Poseen tres caras, costal, medias tínica y diafragmática. Su estructura es elástica y esponjosa. Están rodeados por la pleura, que es una cubierta de tejido conectivo que evita el roce de los pulmones con la cara interna de la cavidad toráxica, suavizando así los movimientos. ¿Ya? Tiene un peso aproximadamente de un kilo con trescientos gramos cada uno respecto a los pulmones. El pulmón derecho es el más grande y se divide en tres lóbulos. Es conocido como tribulado, mientras que el izquierdo en dos con el término bilobulado. Y es más chico porque le deja lugar al corazón. Entonces, ¿dónde está ubicado el corazón? En la parte izquierda. Ya, el diafragma. Es un músculo que separa la cavidad toráxica de la cavidad abdominal. Al contraerse permite la entrada del aire a los pulmones. Esta es la parte del músculo que es el diafragma. Fisiología de la respiración. La respiración es un proceso involuntario y automático. La respiración cumple con dos fases sucesivas efectuadas gracias a la acción muscular del diafragma y de los músculos intercostales, controlados todos por el centro respiratorio del encéfalo. Respiración externa es el intercambio de oxígeno y anidido carbónico entre los albiólogos de los pulmones y la sangre. La respiración interna es el intercambio de los gases O2 y CO2 entre sangre y las células del cuerpo. La mecánica respiratoria realizamos las funciones de inspiración y expiración. Inspiración se contrae el diafragma, los músculos intercostales externos, los cerratos anteriores, los pectorales, la cavidad torácica se expande, los pulmones se dilatan al entrar al aire oxigenado y tras la inspiración el oxígeno llega a los albiólogos y pasa a los capilares arteriales. Inspiración intervienen los músculos intercostales internos, los oblicuos abdominales y el recto abdominal. La cavidad torácica se reduce en volumen, los pulmones se contraen al salir al aire desoxigenado y el aire sale de los pulmones porque la presión en los albiólogos es mayor que la atmosférica. Aquí pueden ver en la imagen inspiración y expiración. No te preocupes, Juana, después te puedes poner al día, cualquier consulta me lo puedes hacer en privado. Puedes retirarte de la clase si es necesario. Eso escapa de nuestras manos. Bueno, vamos a pasar al sistema circulatorio. Este sistema está constituido, por un ejemplo, por un complejo sistema de conductos, los vasos sanguíneos, por lo que discurre la sangre impulsada por una bomba, que esta bomba la llamamos el corazón. Y por el sistema linfático formado por una red de vasos y tejido linfático distribuidos por todo el cuerpo. Se encarga de la homeostosis. Tasis, perdón. ¿Cuáles son las funciones del aparato circulatorio? Permite mantener la homeostasis y lleva a cabo las funciones siguientes. Lleva todas las células, las sustancias que necesitan para su correcto funcionamiento. Es decir, nutrientes, oxígenos, sustancias, reguladoras, y recogen los productos resultantes del metabolismo para llevar a los lugares del proceso. Transporta células leucocitarias, que son las encargadas de las defensas. También distribuyen hormonas que son utilizadas para la regularización del metabólico. Acá pueden ver en la imagen el corazón, la arteria, las venas y los vasos linfáticos. El corazón es un órgano muscular que está localizado en parte media inferior del mediastino, por detrás del esternón y por delante del esófago y por encima del diafragma y entre los pulmones. Es un órgano muscular hueco que tiene una forma de pirámide. Va con una base hacia arriba y a la derecha, a la punta dirigida hacia abajo, a la izquierda, y de tal forma que si reflejamos sobre el pecho, la punta queda a la altura del quinto espacio intercostal. Tiene compartimientos como, por ejemplo, cuatro cavidades o cámaras separadas por los tabiques. Tiene dos cámaras superiores, la auricular, las aurículas, y dos cámaras inferiores que son los ventrículos. Acá pueden ver en la imagen. Cada uno de estos orificios dispone de un sistema valvular que permite el paso de la sangre desde las aurículas a los ventrículos. Aquí, aquí tenemos los orificios. La válvula tricúspide entra en la aurícula, como pueden ver acá, la válvula tricúspide, acá, y la válvula mitral o bicúspide entra en la aurícula y el ventrículo izquierdo, aquí. Eso es el corazón. Pueden ver aquí que está el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, la válvula mitral y la válvula tricúspide, la aurícula derecha, la aurícula izquierda, ya. Acá están los músculos, que es miocardio, endocardio, pericardio. El sistema del corazón es conector o de conducción de impulsos. Está formado por un acúmulo de células miocárdicas con una alta inestabilidad de membrana y una red de fibras musculares. Contracción miocárdica es automática, aunque está regulada por el sistema nervioso vegetativo. Para coordinar esta contracción y que la función del bombeo de la sangre sea efectiva, el corazón dispone de un sistema eléctrico propio, formado por el llamado sistema conector. Acá pueden ver el sistema conector que nos dice, en la aurícula derecha se encuentra el nódulo sinusal, que es el que está aquí. Luego el nódulo aurículo ventricular, que es el que se encuentra entre la aurícula y el ventrículo. El has de gis, que está aquí, y las ramas que bajan por el tabique intervercunal, que es este de aquí, y las fibras de purgen, que también son parte del sistema eléctrico propio. El ciclo cardíaco es la secuencia rítmica de la contracción y relajación miocardio, o sea, el latido. Aquí podemos encontrar que cuando hay una contracción del miocardio se llama sístole, y cuando hay una relajación del miocardio se llama diástole. La secuencia entre sístole y diástole se realiza con un ritmo conocido como el ritmo cardíaco, frecuencia, frecuencia cardíaca. Cuando aumenta esta frecuencia se conoce como taquicardia, y cuando disminuye se conoce como bradicardia. Durante la sístole y la diástole se producen dos ruidos cardíacos, que se pueden oír por la auscultación. El primer ruido se oye al principio de la sístole, y se debe al cierre de las válvulas auriculoventriculares. Son estos sonidos que tú puedes escuchar cuando te toman la presión. El segundo ruido se oye al principio de la diástole, y se debe al cierre de las válvulas sigomoideas. Los vasos sanguíneos son un conducto hueco ramificado por el que fluye la sangre, que impulsa el corazón. Es un conjunto de vasos sanguíneos del cuerpo junto con el corazón y elementos figurados. Aquí podemos encontrar los eritrocitos, los leucocitos y los trombocitos, que forman parte del sistema circulatorio. Como acá pueden ver, tenemos las arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas, que son parte de los vasos sanguíneos. La sangre es un fluido vital de máxima importancia por las funciones que cumple, transporte, regulación de la temperatura, equilibrio del ácido básico. El volumen de composición tiene plasma en la fase líquida, que es aproximadamente un 55 a 60 por ciento, y células en suspensión como glóbulos rojos, blancos y plaquetas, que es de un 40 a 45 por ciento. La circulación sanguínea, tenemos dos tipos, circulación menor y circulación mayor. Es donde se produce el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono a nivel celular, es donde la sangre retorna al corazón, desde él se transporta a los pulmones para eliminar el CO2, y carga nuevamente el oxígeno. Así teniendo en cuenta el transporte de oxígeno y CO2, podemos considerar dos circuitos, circulación menor y circulación mayor. Circulación sanguínea, tenemos la mayor y la menor, la que les hablamos en la anterior diapositiva, la cual en una está, la sangre está pobre en oxígeno por parte del ventrículo derecho, la cual el corazón por lado de la arteria pulmonar, bifurca en sendos troncos para que cada uno de los pulmones tenga esta circulación. En cambio, en la circulación mayor, tenemos que la sangre comienza por el ventrículo izquierdo del corazón, cargada de oxígeno, y se extiende por la arteria aorta, sus ramas arteriales hasta el sistema capilar. Bueno, eso sería con respecto a los dos últimos sistemas. Gracias chicos por su atención, vamos a ver unos últimos videos, para que ustedes puedan. Ya, a ver aquí. Sistema respiratorio. El intercambio de gases que ocurre durante la respiración es esencial para lograr la oxidación completa de los alimentos y obtener energía para el resto de los procesos corporales. Esta es la principal función del sistema respiratorio, el cual está constituido por las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Estos últimos en particular son los responsables del intercambio gaseoso y de la eliminación de sustancias tóxicas y patógenas que incorporamos del ambiente. Los pulmones son órganos pares que se ubican en la caja torácica, protegidos por las costillas y separados de estas mediante una pleura o capa de tejido conectivo. Están compuestos básicamente por unas pequeñas estructuras en forma de sacos, llamadas alveolos, que les confieren una gran superficie de intercambio a los pulmones y establecen una estrecha relación con los capilares sanguíneos. Por su parte, el diafragma es un músculo transversal que separa la cavidad torácica de la abdominal y se encarga de distender los pulmones, aumentando su capacidad hasta unos 4.000 a 6.000 centímetros cúbicos. Durante la respiración, el aire penetra por las fosas nasales y sufre un proceso de acondicionamiento, mediante el cual es calentado, humedecido y filtrado, pasando de la faringe a la laringe y de ésta a la tráquea, la cual se dilata permitiendo el paso del aire hacia los bronquios. Estos pequeños tubos se ramifican en otros cada vez más finos que desembocan en los alveolos pulmonares, donde finalmente sucede el intercambio de gases. Los alveolos son pequeñas bolsas de aire ubicadas en la parte terminal y más pequeña de los pulmones, los bronquiolos. A su vez, estos sacos de aire se encargan del intercambio de gases dentro de los pulmones. Sin embargo, para entender mejor su función, es importante comprender su estructura, puesto que la función de los alveolos está intrínsecamente ligada a ella. En nuestros pulmones existen aproximadamente 200 millones de alveolos al nacer, pero en la edad adulta, este número puede ascender hasta los 400 millones, lo que se traduce en una superficie respiratoria de más de 200 metros cuadrados. El diámetro de los alveolos suele comprenderse entre las 200 y 300 micras, algo más de dos veces el espesor de un cabello humano. Asimismo, dos componentes principales de estos sacos son el colágeno y las fibras elásticas, lo que permite que durante la exhalación los tejidos entren en funcionamiento. El oxígeno proveniente del aire pasa de los alveolos a la sangre presente en los capilares, los cuales lo transportarán hasta el corazón. Este es el encargado de bombear la sangre oxigenada a todas las células del cuerpo y a su vez bombear la sangre cargada de dióxido o de carbono hacia los pulmones de nuevo, para finalmente ser expulsadas durante la expiración al exterior. En la actualidad, este proceso tan importante está siendo afectado por nuestros propios hábitos y desarrollo tecnológico. La contaminación ambiental provocada por la liberación de gases tóxicos de las fábricas y medios de transporte a la atmósfera, está provocando un aumento en la incidencia de numerosas enfermedades respiratorias, el sufrimiento de nuevas afecciones e incluso cambios en la morfología de los pulmones, los cuales llegan a presentar tejido cicatrizado y manchas negras, debido a los productos tóxicos inhalados. Sin embargo, es sin duda el tabaquismo el principal flagelo para los pulmones del ser humano moderno. Cada día existen más fumadores, y cada día nos hallamos más expuestos al humo extremadamente nocivo de los cigarrillos, de manera directa o pasiva. Ya seas un fumador activo o pasivo, debes saber que el humo de cigarrillos y tabacos contiene no solamente nicotina, sino también aminas heterocíclicas, que pueden dañar el ADN de las células del tejido pulmonar. Esto, unido a la inflamación que provoca, favorece la aparición y proliferación de células cancerígenas, así como el desarrollo de vasos sanguíneos que alimentarán el tumor. Evitando fumar, disminuirás en un 80% las probabilidades de que sufras cáncer de pulmón, boca, garganta y esófago, así como numerosas enfermedades respiratorias. Cuida tus pulmones, realizando ejercicios de respiración. Aléjate de sustancias químicas nocivas, e incrementa tu consumo de frutas y vegetales. Correr, nadar y montar bicicleta te ayudarán a fortalecer tus músculos y desarrollar la capacidad pulmonar. Rodéate de aire puro y respira profundamente. Tus pulmones te lo agradecerán. Recuerda que la vida siempre va a ser la vida. El sistema circulatorio es el medio a través del cual los nutrientes llegan a las células de nuestro cuerpo y los desechos son retirados de ellas. Está constituido por el corazón, las venas y las arterias y su buen funcionamiento es esencial para que podamos gozar de una buena salud. Además, el sistema circulatorio tiene una estrecha relación con otras estructuras de nuestro cuerpo, como el aparato respiratorio. Así, el oxígeno que se transporta por nuestras arterias es capturado de los pulmones, movidos por otro músculo involuntario, el diafragma. Los latidos de nuestro corazón representan la existencia de la vida. La constancia y la frecuencia con la que late permiten que podamos trasladar su actividad a nuestros movimientos. Y su íntima conexión con el cerebro hace que sea el lugar donde situamos nuestras emociones. En su interior hay cuatro cavidades que juegan un papel esencial, dos aurículas y dos ventrículos. Así, cuando la sangre llega al corazón, el ventrículo derecho le impulsa hacia los pulmones. Allí, la sangre recoge el oxígeno inspirado y deja el dióxido de carbono que es expulsado a través de la expiración. La aurícula izquierda recoge esta sangre ya oxigenada y, mediante la contracción, permite que salga hacia las células de nuestro cuerpo a través del ventrículo izquierdo. Todo esto con la perfección de una máquina con la mejor tecnología. La sangre, medio de transporte del alimento de nuestras células y de los componentes que las protegen, circula por venas y arterias. El hecho de que recorra todo nuestro cuerpo y sea tan abundante, la hace una buena prueba de diagnóstico para muchas enfermedades. Nuestra alimentación y el ejercicio físico tienen una gran importancia en los elementos que la componen y su proporción y por extensión en la forma y manera que cuidamos a nuestras células. El exceso de colesterol es uno de los factores de riesgo más importantes para nuestro sistema circulatorio. Se acumula en venas y arterias, formando depósitos de grasa y dificultando así el paso de la sangre. Este fenómeno se denomina arterioesclerosis y contribuye a aumentar el fenómeno de estrechamiento de los vasos que se produce con la edad. Una dieta saludable y equilibrada impide este avance, pero en los casos en los que se produce una obstrucción grave, la cirugía es la solución adecuada. Uno de los procedimientos quirúrgicos recibe el nombre de angioplastia y consiste en abrir la arteria que se encuentra obstruida mediante un catéter. Este tubo flexible actúa como una especie de desatascador y en ocasiones lleva acoplado en la punta un stent o muelle. Esta pieza se queda dentro del paciente cuando termina la operación y tiene la función de evitar que se vuelva a producir la obstrucción. Bueno chicos, eso es con respecto a los videos. Están muy explicados. Igual los voy a pasar en el WhatsApp. Les voy a enviar los links para que ustedes lo puedan visualizar nuevamente. Bueno chicos, ahí está mi número, Natalie, para que me puedas agregar. Damos por finalizado la clase. Cualquier consulta lo podemos hacer en el grupo. Que tengan un buen fin de semana, cuídense mucho y nos vemos el miércoles a las 5, por favor. Las clases son a las 5 para poder iniciar. Gracias. 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 Gracias.